Grandes equipos que descendieron a 2ª División Juventus, 2006 Juventus junto con el Milan, es uno de los que perdió el descenso en la mesa y no en la cancha, como los demás equipos de esta lista. Tras una serie de escándalos y ajustaciones, se descubrió que varios directivos de la Juventus estuvieron involucrados en un escándalo de puestas arbitrales a favor de ellos. Luego de este escándalo, se decidió que el equipo perdería los títulos que consiguió en el 2005-2006 y también además de su descenso en ese mismo año. Ya en la Serie B, Juventus perdió a varios de sus jugadores claves, entre ellos Zlatan Ibrahimovic y Fabio Cannavaro. Regresaría un año después, en la temporada 2007-2008. River Plate, 2011 El equipo millonario pasó por uno de los momentos más tristes y humillantes de su historia, al descender a la 2ª División por primera vez. Luego de unas malas campañas en los años anteriores, River quedó obligado a disputar la promoción frente a Belgrano. En el partido de ida, Belgrano ganó por 2-0 y tras el empate 1-1, en el partido de vuelta en el Monumental, marcó que el 26 de junio de 2011, el descenso de River Plate por primera vez desde su fundación en 1909. Estuvo solo una temporada en la primera B nacional y regresó a la máxima categoría del fútbol argentino en el 2012. Monaco, 2011 El Monaco es ahora uno de los 8 mejores equipos de Europa, y también disputó una final de la Champions League en el 2004. Pero hace muy poco, también pasó por momentos difíciles. Tras una mala campaña en el torneo francés, quedó en el puesto 18 de 20 equipos con 44 puntos, lo cual lo descendió a la Liga 2 de la 2ª División de Francia. Regresaría a la Liga 1 dos años después, en el 2013, y también anunciando la compra de James Rodriguez y Radomé Falcao para su regreso a la 1ª División francesa. Manchester United, 1974 Los Diablos Rojos también pasaron por momentos difíciles en la década de los 70. Tras una serie de campañas irregulares, el equipo no pudo evitar el descenso en 1974. Regresó años después a 1ª División en 1975. Aunque aún así, pasaron unos buenos sustos en las siguientes campañas. Los 70 es la década perdida, como lo llaman muchos fans de el United. Liverpool, 1954 El declive de los Reds llegó en los años 50, cuando el equipo perdió la categoría en 1954. No pudieron regresar hasta 1962 de la mano del histórico Bill Shankly, y desde ahí ya no regresaron más a 2ª División. Arsenal, 1913 Las primeras razones de los Gunners fueron muy difíciles. El equipo pasó por una serie de dificultades económicas, que terminaron en su descenso en 1913. No pudo regresar muy pronto a la 1ª División hasta 1919, debido a los sucesos de la Primera Guerra Mundial. Milan, 1980 Al igual que la Juventus, el Milan fue vinculado en un escándalo de arreglo de partidos. Lo cual acabó con el descenso en la mesa y no en la cancha, a pesar de que era trasero en la Serie A en 1980. Aunque Rosnello regresó en 1981, no pudo evitar nuevamente descender en 1982. Y tras regresar otra vez en 1983, el equipo puso como prioridad evitar el descenso más que luchar por campeonatos. Fue la época más difícil para el Milan en los comienzos de los 80. Atlético de Madrid, 2000 Cuatro años después de ganar la Liga en 1996, se consumó el descenso del Atlético de Madrid en el 2000. Luego de un terrible comienzo de temporada, en que el equipo colchonero ocupaba la última posición. Y tras la destitución del ese entonces presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil. El equipo no pudo evitar el descenso tras acabar en el penúltimo lugar con 38 puntos. Un equipo que en ese entonces, comenzó siendo dirigido por Claudio Ranieri. Y luego tras ser destituido, debido a los malos resultados, fue reemplazado por Radomic Antic. Luego de dos campañas en segunda división, regresó a la Liga en el 2002. San Lorenzo, 1981 Luego de ganar cuatro títulos nacionales en un rango de seis años, de 68 al 74, llegó el declive. Tras una serie de dificultades económicas e institucionales, el equipo descendió a segunda en 1981. Sin embargo, regresó un año después en 1982. Racing, 1983 Luego de ser campeón del mundo, a nivel de clubes, en 1987. Comenzó unas décadas en títulos, en los años 70, para acabar con el descenso, por primera vez en su historia, a la primera vez de la segunda división de Argentina, en 1983. Regresó a primera en 1985, de la mano de Alfio Basile. Independiente, 2013 Debido a graves problemas económicos en los últimos años previo al descenso, el equipo sumó campañas muy pobres. Finalmente, un 15 de junio de 2013, será recordado como un día triste para todo hincha de Independiente. Tras perder 1-0 frente a San Lorenzo, el equipo perió la categoría por primera vez en su historia. Sin embargo, consigue el ascenso un año después, en el 2014. América de Cali, 2011 Debido a la crisis económica y dirigencial, acabaron con el descenso del equipo en el 2011. Tras varias campañas de estar luchando por el ascenso, finalmente consigue regresar a primera división, luego de ganar el cuadrangular final frente a Tigres en el 2016. Acabando así una racha de 5 años, en la primera B de Colombia. ¿Qué otros equipos crees que te vienen a estar en esta lista? Déjame en los comentarios. Si te gustó el video, no te olvides de dejar un like por favor. Así que ahora sí me despido, un saludo y hasta la próxima. Adiós.